¿Qué es eso? Círculo asesino Hoy es un buen día para morir Oigan, no van a creer lo que encontré Perdón, cielo Creímos que un depredador quería matarnos No, no se disculpen por un círculo asesino efectivo ¿No les parece raro que esta comida crezca en líneas perfectamente? Son unos genios Nosotros somos siempre bien Siempre bien Con énfasis en bien ¿No es un chazo? ¿Demasiado grande o no? Hola ¿Otra chica adolescente? Sí Una chica ¡Amiga! Nunca había tenido una amiga en mi vida Tampoco yo, tampoco yo ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que decirnos? ¿Por qué estamos hablando así? Estamos hablando tan agudos No sé si los cavernícolas tienen que vivir en el mundo moderno ¿Cuál es tu problema, grandote? Ese lugar está cambiando todo ¿Cuál? ¿Qué hay que hacer que Tongue vea menos ventana? Ahora no, Pedro Ya empezaron los pájaros En mis tiempos no veíamos a los pájaros Peleábamos con ellos ¡Déjame vivir mi vida! ¿Qué es eso? Es una cicatriz Cada marca es una aventura Mi papá ni siquiera sabe que tengo esto ¡Guau! Un dedo de maní ¿No te dejan salir del muro? Nope Esta granja es como tu cueva Eres como yo ¿Ves ese muro? ¿Sí? ¿Quieres saltar el muro? ¡Sí! ¡No! Volveremos antes de que se den cuenta ¡Gracias!